Mi nombre es Anabel Díaz y estoy aquí en Cabañas de Polendos porque presenté hace un año y medio ya un proyecto de dinamización turística y entonces estoy llevando a la Oficina de Información Turística el proyecto de dinamización del pueblo y de Las Carabas. Vale, pues yo realmente toda esta historia, este proyecto y esta aventura que estoy llevando a cabo es porque cuando llegué a Cabañas, yo soy de un pueblecito que está aquí al lado, pues me di cuenta de todo lo que había, de lo que se podía compartir y de lo que se podía generar aquí dentro de un proyecto como es el de Las Carabas que es de artesanía verde, de artesanía en comunidad y me pareció algo muy interesante y darle un enfoque turístico y también el poder hacer algo por una comunidad pequeñita, sin recursos y trabajo en equipo junto con mis compañeros del ayuntamiento. Animo a que vengáis a conocernos, que vengáis a Cabañas de Polendos el primer fin de semana de cada mes se abren todos los talleres de artesanía, tenemos 11, una fragua restaurada, hacemos visitas guiadas, hay demostraciones en vivo y realizamos un montón de eventos como este que estamos generando hoy y todo esto lo publicitamos a través de nuestra fanpage del Facebook porque no tenemos medios todavía para tener nuestra página web, venir a vernos, colaborar con nosotros un poquito, os va a gustar, en serio. Pues nada, eso, que es cierto lo que dicen por aquí, que me quieren quitar del medio, pero yo tuseo y me gusta y os invito a todos a que hagáis lo mismo porque hay que investigar, hay que mirar y hay que dejarse sorprender, que muchas veces no nos dejamos sorprender por las cosas y abrir la mente.